¿Y por qué no despierta? Porque he tenido que ponerle un sedante para aliviar el dolor. ¿Y ya no tiene infección? De momento no, pero puede volver si la herida no se cuida correctamente. Lo que me preocupa es la pérdida de sangre. No es excesiva, pero en su caso tendríamos que ir a un hospital. Me hizo jurar que no lo hiciera bajo ningún concepto. Prefiere morir. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Andrés, no has abierto la boca por el camino. Me dijiste que me ibas a contar. Me has traído hasta aquí. Tengo derecho a saber qué ha pasado. Vale, sí. Fue Jesús. Él le disparó. ¿Cómo dices? Según me ha contado la niña, debieron discutir y Begoña decidió huir. ¿Y la encontraste así? No. Ni con ellas en el bosque. Llegó Jesús. Y la acusó de llevarse a su hija. Le intenté impedirlo, pero... apretó el maldito gatillo. ¿Pero cómo sabías que estaban en el bosque? No lo sabía, Luz. Me ha sacado un tren en plena huida. Pero creo que Begoña ya sabía que algo así le podía pasar. ¿Qué significa eso? Dejo esta nota. La encontré cuando llegué con María. Estábamos a punto de irnos a la bolita. ¿Y decidiste volver? Por supuesto. Es un mensaje de socorro, Luz. Entonces has sido tú quien le ha salvado la vida a Begoña. No quiero pensar qué hubiera pasado si no hubiera estado allí. Ahora entiendo por qué Begoña no quiere ir a un hospital. Temé que Jesús la encuentre. Eso es. Prefiere morir antes que volver a su casa con mi hermano.